Y ay 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 ay. Ay 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 . Es chulo pa, pa rato, cabrón. No soy de real, pero quieren mi corona. Si tú me entiendes? Las beat todas ya no se nevita, porque no Св Nou Baum Escucha la Little Life Aunque no sea Little Lage Y dicen que me muerden Y me matan de silicona Me molesté a los muchachos pa' ir Ahora quieren tirar, no tienen con qué Torre, feo, Nesiafil, corra y diáselo al rey Que yo soy pa' rato, que yo no iré Tirar, ese no es mi objetivo Pero de vez en cuando le sacan la pina a todo el colectivo Recuerda que yo soy buenísimo y se lo digo súper lastigo Esto pa' que se va, todo usted, nos mató definitivo Yo he molesté a los muchachos pa' ir Ahora quieren tirar, no tienen con qué Torre, feo, Nesiafil, corra y diáselo al rey Que yo soy pa' rato, que yo no iré Ya me corté tu zona y yo sé que te molestes Si te que calientes, muchachos, calienta la fiesta Si te que el rap y el puto revienta Que no es más pecado y no sepa' que te impacte el fuego Sé que te duele, que tengo contra de la jevita Tengo tu cubitando en la cinturita Y no sé por qué te notifica Y con esta valería se quedó chiquitica en fuego Tirar, ese no es mi objetivo Pero de vez en cuando le sacan la pina a todo el colectivo Recuerda que yo soy buenísimo y se lo digo súper lastigo Esto pa' que se va, todo usted, nos mató definitivo Yo he molesté la muchacha pa' él Ahora quieren tirar, no tienen con qué Corre peón, Nesiafil, corra y diáselo al rey Que yo soy pa' rato, que yo no iré Eso es repartirlo con mejores números y con más dinero Es maestro de todos los que dicen ser pioneros Muchachos no visten que los atropellen Se reporta Mr. President, Aya, Mata Reyes Al que se tire lo vamos a hacer papilla No crean pachalo ni en su pandilla Ando rejado en la calle como un virus Así que tírense la mascarilla Hey mira, ya, esto fue avisao, avisao No quiero que tú estás hombre Y yo no quiero cogescar con el repartirismo Quiero que repartirismo con un nombre Por eso te quedan mucho de chiqui Te bailo, te bailo Y después rato, chocho, brincao No soy el rey, que no quiere mi corona El árbitro ya no duele el pito porque no viene una una Lucha Azulero Life, aunque no sea Lerolay Ustedes me muestren matando en silicona Y te le saca arriba de mí Y te le saca arriba de mí Y te le saca arriba de mí Porque me sacan mis putas pa los canales En el camino de puesta y el pata y el pata y el pata Tirar, ese no es mi objetivo Pero de vez en cuando le sacan las pinas a todo el colectivo Recuerda que yo soy buenísimo Y te lo digo, súper lastigo Esto pa' que sepa, todos ustedes Lo mato definitivo Mira, la bota del music, bandolero, raider, RPM Y que abierto me lo digo Hay que cantar mío, porque suena, que suena El chulo pa' Niño, estoy pa' rato Pa' rato, pa' rato, pa' rato Javierlito, Michelito Tú sabes que estas estas enojado Michelita, Juti, el bandolero Hay que 47 huecos No me juro, todo rapato No me juro, todo rapato